¿Qué es el COX-1? El COX-1 es uno de los pocos que se siguen utilizando, el resto de los COX-1 se sacaron del mercado porque eran muy cardiotóxicos. Vienen en comprimidos bioorales de 100 a 200 miligramos y las indicaciones son para osteoartritis, artritis reumatoida, dolor asociado a cirugía ortopédica, espondilitis anquilosante, poliposis adenofamiliar, artritis idiopática juvenil en niños de 2 a 18 años. Farmacocinética se absorbe vida en biooral, alcanza su pico a las 3 horas, los alimentos grasas retrasan su absorción pero aumenta la cantidad de fármacos que se absorben. Se une en albumina, se metaboliza en el hígado por el citocromo P450, tiene eliminación renal y biliar, tiene una vida media de 11 horas y la insuficiencia hepática renal altera su farmacocinética. Se descubrieron concentraciones plasmáticas más elevadas en personas negras que caucásicas, luego de administrar las mismas dosis. Bien, las dosis para osteoartritis del adulto es de 100 a 200 miligramos dos veces por día, en personas que pecen menos de 50 kilos, empezar con dosis bajas al igual que en ancianos. El dolor asociado a cirugía ortopédica, se utiliza en 400 miligramos día durante 2 a 5 días, en espondritis anquilosante, 100 miligramos dos veces al día, en la poliposis adenofamiliar, 400 miligramos dos veces al día, y la artritis idiopática juvenil, niños de 10 a 25 kilos, usan 50 miligramos cada 12 horas, y más de 25 kilos, 100 miligramos cada 12 horas. Si se desconoce la dosis máxima, se recomienda reducir la 12 a 50% en pacientes con insuficiencia hepática moderada. Los efectos adversos producen úlcera gástrica duvenal, pero a menor incidencia que el resto de los aines, 7 veces menos que el ibuprofeno y el naproxeno. No modifica la agregación plaquetaria. A nivel gastrointestinal produce dispepsia, diarrea, náuseas vómitos, flatulencia, reflujo, hemorroides, colelitiasis, pancreatitis, perforación y sangrado, aumento de las transaminazas, anemia, retención de fluidos y edema, falla renal aguda, y insuficiencia cardíaca congestiva. También puede producir reacciones anafilácticas, y muy raro, síncope, FA, TEP, ictus, ataxia y muerte súbita. Está contraindicado en hipersensibilidad al fármaco o a sulfonamidas. Es categoría C en el embarazo, no se debe usar durante el tercer trimestre. La lactancia ya que se excreta 20% de la concentración plasmática de la madre. En un ser a peptida activa, la disfunción hepática grave, con albumina acérica menor de 25 gramos por litro. En clines de creatinina menores de 30 ml por minuto. En enfermedad inflamatoria intestinal. Y en insuficiencia cardíaca congestiva clase 2 a 4. Interacciones. Los fármacos que se metabolizan por el CYP12-9, del cetocomo P4-50, aumentan la concentración plasmática del CYP12-CYP, como el amiodarona, cloranfenicol, simetidina, gluconazol, gluconazol, glucotina, isonidazina, ketoconazol, omeprazol, metronidazol, sertralina, sulfonaminas y cefir-lucás. El uso con warfarina incrementa en el RIN, reduce la excreción de metrostrexate, aumenta la concentración de morfina, propafenona, aloperidol y beta-bloqueantes, y aumenta las concentraciones del litio. Y también el celico-oxib reduce la eficacia de los diuréticos. Gracias por ver el video.